Colombia es reconocida por muchas virtudes como su café de gran calidad, su música y también por una ciudad que nos transporta a otras épocas, Cartagena de Indias. Es una de las joyas de Colombia, pero de la que pocos conocen sus islas. ¿Cuál es la isla más linda de Cartagena? ¿Cuáles son las mejores islas de esta región? Es muy difícil hacer una escogencia por la diversidad que te ofrece esta ciudad neogranadina. Sin embargo, a continuación te presentamos cinco islas de Cartagena que no puedes dejar de visitar. Si eres un viajero de primera que te gusta conocer y disfrutar de lo mejor del mundo, llegaste al lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Somos viajo y descanso. Primero, isla grande. La más grande de las islas del Rosario es todo lo que podrías desear en un paraíso caribeño. Aguas turquesas, arenas blancas y menos tumulto que en otros lugares cercanos. La isla grande es también un espectacular refugio de naturaleza, pues en sus 200 hectáreas se encuentran tres ecosistemas típicos de la isla. Bosque secotropical, manglares y lagunas costeras e interiores. Si quieres saber cómo llegar a isla grande, te confesamos que en realidad es muy sencillo. Primero debes tomar una lancha desde el muelle La Bodeguita, el cual se encuentra muy cerca del centro de convenciones de Cartagena de Indias. Puedes preguntar ahí mismo por el transporte. Y si reservaste el hotel por anticipado, no te cobrarán por el viaje, pues este ya está incluido. Uno de los mejores atractivos de isla grande es su belleza natural. Su mar es cristalino, contando con una gama de azules hermosos que, te aseguramos, nunca te cansarás de ver y harán que te enamores de la majestuosidad del mar Caribe. Estas son algunas actividades que puedes realizar en esta preciosa isla. Pasear en bicicleta por los senderos de la isla. Si te gusta la naturaleza, seguro vas a disfrutar de esta actividad. La isla es fácil de recorrer y si sudas demasiado, la suave brisa del lugar te refrescará. Nadar con los peces en las tranquilas aguas de isla grande. Algo excelente en isla grande es que vas a encontrar unas aguas cálidas y claras, así que literalmente podrás ver la fauna acuática desde la superficie sin necesidad de sumergirte. Ver las estrellas o el atardecer en la laguna encantada. Es una excelente actividad que disfrutarás muchísimo. Si llegas en la tarde, podrás ver el ocaso con unos colores únicos que van desde el rojo hasta el violeta. 2. Isla Barú. Esta isla es uno de los escapes caribeños más populares desde Cartagena y es que en 2014 se construyó una carretera que permitió unir Barú con el continente. Su atractivo más visitado es Playa Blanca, que te brinda una combinación de aguas turquesas y arena clara digna de las mejores postales caribeñas. En Barú encuentras bares, restaurantes y hoteles de todo tipo para que puedas prolongar tu estadía. Sin embargo, pocos saben que al caer la noche, las aguas que rodean a Playa Blanca se transforman en un verdadero espectáculo de la naturaleza. Los protagonistas del show son los plantón luminosos, microorganismos que van a la deriva del mar y que destellan luz con sus movimientos. El color es un intenso azul fosforescente que puedes activar cada vez que mueves tu cuerpo con el agua o bien los remos de un kayak. La comida típica colombiana, especialmente los platos de la costa y de la isla, mezcla los sabores e ingredientes de manera increíble. En Isla Barú puedes deleitarte con una deliciosa y jugosa langosta, arroz de coco y patacones, que es el plátano verde frito, o con un rico ceviche de camarón. Además, si lo deseas, puedes probar uno de los muchos tipos de pescados y elegir si lo quieres frito o guisado. En este caso, recomendamos que lo hagas en crema de coco. 3. Isla de Tierra Bomba. Cartagena, más allá de su casco urbano y continental, guarda tesoros geográficos e históricos para los viajeros que se atreven a ir más allá, que creen en el intercambio de voces y que buscan transformarse durante sus travesías. Sí, nos referimos a Tierra Bomba. A tan solo 15 minutos en lancha desde La Heroica, se levanta una isla caribeña de contrastes. Sus playas, casi vírgenes y poco frecuentadas por turistas, saludan de frente a los edificios altos y modernos de Boca Grande. Al ser una isla sin conexión terrestre, el único medio para llegar es a través del transporte marítimo, al cual se puede acceder en Castillo Grande, el muelle de los pagasos, el de la bodeguita y otros muelles privados de La Heroica. Estás disfrutando de Viajo y Descanso, donde encontrarás las mejores recomendaciones para que tus viajes y tus vacaciones sean una experiencia inolvidable. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. 4. Islas del Rosario. Este archipiélago de 27 islas se encuentra muy cerca de Cartagena de Indias y es una de las excursiones más habituales para hacer desde esta ciudad. En este encantador archipiélago hallarás entornos idílicos, pequeños trozos de paraíso en donde disfrutarás de aguas cristalinas, limpias y azules del Caribe. La belleza de los paisajes te invita a relajarte en la arena, aunque para los inquietos hay una gran variedad de opciones. Los deportes náuticos como el buceo, snorkel, los paseos en kayak, el windsurf, surfing y el flyboard están a la orden del día. Los paseos en lancha, yates y barcos a la Isla Az del Rosario parten a diario desde el muelle La Bodeguita, situado a pocos metros de la entrada de la Torre del Reloj de la ciudad amurallada. Entre las islas que puedes visitar dentro de este archipiélago tenemos Isla Pelícano. Es uno de los tesoros más bellos de las Islas del Rosario, un destino exclusivo al cual podrás llegar en yate privado. Esta joya arquitectónica en medio del Caribe te invita a pasar unos días inolvidables en familia o con tus amigos. El estilo mediterráneo de la casa te cautivará por completo. Paseos en kayak, snorkel, esquí acuático y recorridos en bote para ver el atardecer a cielo abierto son experiencias que harán de tu estadía en Isla Pelícano o algo único. Isla del Pirata, situada a 50 minutos de Cartagena, es otra de las Islas del Rosario que te recomendamos visitar. En sus 7.500 metros cuadrados, los visitantes encuentran un paraíso para desconectarse del mundo, tomar el sol, nadar o caminar entre cocoteros. Es una de las mejores islas del archipiélago para alojarse en sus hoteles, ubicados frente a la playa, como también para hacer buceo y snorkel, ya que se encuentra protegida por una barrera de recifes. 5. Isla Múcura, forma parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, una de las reservas naturales más visitadas y considerada por muchos como el paraíso en la tierra. Es una verdadera belleza marina donde la calma se confabula con el paisaje para brindarte un descanso total. En sus kioscos también es posible disfrutar de varias preparaciones de pescado y frutos de mar, como la langosta. Para llegar a esta isla y deleitarte con estos manjares, es necesario hacer un recorrido en lancha desde Cartagena. En Isla Múcura podrás realizar diversas actividades todos los días. Tendrás tiempo para admirar y contemplar todo el ambiente paradisíaco, arenas blancas bañadas por cálidas y tranquilas aguas del Mar Caribe. Entre las actividades disponibles tenemos kayak. La tranquilidad de las aguas que bordean esta isla te brindan las condiciones perfectas para la práctica del kayak. Encontrarás prestadores de servicios que te orientan para poder practicar este deporte para avanzados y principiantes, incluso si nunca has tenido un remo en tus manos. Snorkel. Para practicarlo no necesitas conocimientos previos y puede hacerlo cualquier persona de cualquier edad, pero te recomendamos que igualmente prestes atención a la charla introductoria sobre seguridad, en donde te enseñarán los movimientos básicos para poder apreciar el mundo subacuático. Buceo. Si eres un viajero intrépido y quieres ir más allá, te recomendamos esta actividad. Ubica el centro de buceo más cercano y toma a los minicursos que dictan diariamente, en donde personas certificadas te enseñarán a bucear de manera segura, fácil y divertida. Luego aléjate de la costa con tu grupo y tu instructor y sumérgete en las aguas cristalinas del Caribe colombiano. Podrás disfrutar a todo dar de la maravillosa vista que ofrece el Fondo del Océano del Parque Nacional de Corales. Windsurf. Uno de los deportes practicados por los turistas más intrépidos es el windsurf. Luego de una corta charla de entrenamiento dictada por instructores capacitados, te familiarizas con la tabla, las velas y las posturas que debes tener para mantenerte a flote. Si te ha gustado este viaje virtual y quieres ver más, te recomendamos nuestro video 7 lugares para visitar en Turquía. Suscríbete a nuestro canal y se parte de Viajo y Descanso, para que tus viajes sean la mejor experiencia de tu vida. Dale un clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima.